Pequeños Sueños es un acto de fe, una evidencia del credo absoluto en el arte y un festejo por los 35 años de vida artística del maestro Maceo Núñez. Esta exposición ha sido una suerte de retos personales y yo pensaba, caramba, llevo 35 años de trabajo y sigo teniendo las mismas ganas de hacer cosas, aunque en algunos momentos de mi soledad y en el taller yo decía, yo debo estar loco porque las condiciones muchas veces no son favorables desde el punto de vista material y espiritual, sin embargo nosotros seguimos apostando por la creación como una necesidad. Compuesta por alrededor de una veintena de piezas, la expo que ahora tienen en pantalla pone sobre el tamiz tres décadas de trabajo incesante. El conjunto en general, escribe Danelis Pompa en sus palabras al catálogo, es una suerte de performance, una reverencia a la vida por ser, a pesar de todo, vida. La nueva aparición, dice la curadora, se adosa al abstraccionismo camuflado paradójicamente a la idea de que no existe nada más figurativo que lo abstracto. De ahí que su obra aquí expuesta constituye a tribuna a esas necesidades espirituales y materiales. Todas son el resultado del reciclaje de cualquier tipo de materia, recortaría de tela, de papel que me encontraba en cualquier lugar, de algo que me sugería alguna textura. Incluso me obligó este proyecto a reducir los formatos que habitualmente yo trabajo. No pinto con óleo porque se demora en secarse, sin embargo ahora lo he hecho y lo asumí como parte del performance este que significaba cambiar de formato, de soporte, no tener ningún tipo de prejuicio con los materiales, con los pinceles, con el tipo de pintura. Y eso también un poco que me iba sirviendo para meditar. Maceo Núñez es graduado de la Escuela Nacional de Arte en la Especialidad de Escultura y Dibujo. Es referente de ese hacer en la región oriental cubana e integra la vanguardia artística del territorio. Dedicada a quien diera vida al autor por facilitar su acercamiento a las artes visuales, Pequeños Sueños es una muestra personal y transitoria que estará abierta al público a este enero próximo. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.